estoy ya en casa de mi mamá y casi me dan la mayorita hola mi amor hola mi toncito anda oliendo todo está comiendo le traje el plato y la comida y que cargar santo dios mira chau y hola hola yo soy salina el estón y el día de hoy estamos súper contentos porque ustedes están aquí en nuestro vídeo y todo mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les cuento que tom va a vivir la experiencia de irse en una mochila que le compré que es para gatitos o para perritos y también va a conocer el campo y estoy muy emocionada pero a la vez tengo miedo que no sé cómo él va a reaccionar al de repente yo ir caminando con la mochila me da risa porque miren ya lo metí dos veces pero le encanta hasta el punto que la deje en el sillón y o sea la deje así abierta y resulta que cuando vi él estaba sentadito como que va vámonos ya estoy aquí mira o sea literalmente me dio mucha risa saben porque no sé siento como que puchica entendió así de este donde yo voy a andar entonces en ese aspecto creo que si le ha gustado pero vamos a ver cómo le va su primera vez ya en el bolsón caminando con o sea literal el espalda a ver cómo vamos hay no que nervios decir hola hola nene hola mamoy a ver si también 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 vamos a ver si que dice mi familia la reacción de mi mamá y la reacción de mi abuela miren lo voy a enseñar es que le encanta está jugando en mi cama literal le gusta mucho véanlo se pone en posición de ataque y después cuando siento me está atacando pero lo que veo que no ha hecho es sacar las uñas después que me hizo este reunión ya no lo ha hecho o sea me hace hasta así en la cara y ya no saca las uñas te la vas a quitar ya te etiqueta te la vas a quitar bueno esta es la mochila vean está súper chiva entonces tomcito solo se pone aquí y ya le voy a hacer dale no cerraré a dónde va a salir ustedes ya verán ay le quedó la cola afuera entra en la cola tom tom hola tom y miren creo que sí le gusta hola hola nene ok lo voy a poner que pesa ay tengo que quitarle esto ya se lo voy a quitar pero creo que pesa mucho como este es mucho lo interesante aquí es que sé que no es una mochila normal que la puedo hacer como quieras sino que sé que está un baile entonces decía adiós Tom y me voy y 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 Ay, muchas gracias mi amorcito Feliz cumpleaños, gracias Ni en nada Le estaba cantando Seguí pues Ya no vas a seguir Ya terminó el feliz cumpleaños ¿Ya se lo olvidó? Feliz cumpleaños, feliz Feliz cumpleaños, feliz Feliz cumpleaños, abuela Emi Feliz cumpleaños, feliz Bravo, bravo Bravo, aplaudí Estoy ya en casa de mi mamá Y casi me dan la mayorita Porque Me va a servir un tamal Hecho por ella Pero resulta que mi mamá tiene No días, no meses Ni semanas Ni años Tiene siglos Que no hace tamales Que por cierto Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, mami Gracias ¿De qué son? ¿De pollito? ¿De gallina? De gallo Oh, qué rico Qué rico Qué rico Así que voy a probar los tamales De mi mamá ¿Cuánto tiempo? De verdad ¿Cuánto tiempo tenía que no hacía tamales? ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo Solo sé que son años Hacíamos para vender con ladina Pero entre las dos es diferente Ajá Pero, o sea Que usted hiciera por su cumpleaños Por algo Solo yo que ya tengo ahí Quiero ver Como unos 20 años Ya vieron, no es mentira No, yo sola Ajá No Que ni suelta de los puentes Pero sí se acordó A ver 24, creo ¿Se acordó cómo hacer tamales? ¿O vio algún tutorial? Ya a esa altura Que son 20 años Ay, lo estoy socando Yo creo que de haber visto algún tutorial De cómo hacer tamales Ay, está pelándolo Así que pues Hoy les voy a grabar un poco Porque todavía no he hecho Lo que ustedes van a ver Que es la reacción de ella Y Tom anda conociendo apenas aquí Entonces, a ver Anda hueleando todo Porque es un lugar nuevo para él Así que pues Ya vamos a seguir con el video Ay, qué mami Dale a tu like Si quieres ir Va Oh, oh Vean quién anda debajo de la mesa ¿Saben qué? Ya quiere dormir Porque en mi casa El nacías Se va a dormir Hola, mi Tom Hola, mi amor Hola Mi Tomcito Vean Anda oliendo todo Tomcito ¿Te vas a dormir ahí? Sin duda alguna Ya se va a querer dormir ahí Anda jugando Se ha llegado el momento Hola Tom Está en la silla De probar el tabal que mi mamá hizo Está caliente ¿Cuándo los hizo ayer o ahora? Ayer Ahí afuera Se la se anda buscando dulces para una piñatita que le traje Años de no probar un camal tan rico Cuando vayan creo que le den la visita Va Qué ricos están No, ya me cogí mantalas de vista a la patita Está bien ricos Vamos a probar la carne Bueno, el gallo Pum, estoy quemando Voy a probar el gallo Y con el tamal Incluso les quiero decir que solo la masa O sea, la masa del tamal está súper rica Desde el momento que me llega a la boca El sazón No sé Algo muy rico No lo puedo comparar con nada Absolutamente nada Simplemente creo que Si volviera a probar unos similares Fuera porque ella lo volvió a hacer Porque es el sabor O sea, creo que cada sabor Es auténtico Riendo yo sola Ahora Está como Dije yo Los tamales que hice de 20 años Me quedaron duros ¿Duros, duros? Duro Es que desde el país Muy duro No los recocí O sea que para hacer el tamal No tiene que estar cocido normal No Sino que tiene que estar pasado No recocí Ajá No sabía Y entonces Este lo dejé Muy Este Poquito Pasado Como para tortilla Ajá Ya voy mi amor Pero quería un poquito más Ah Vale Pero quería un poquito más De cocimiento Y me quedaron duros Y me quedaron duros Entonces el café Y yo estoy chingando Que hoy que hice Me quedaron duros Entonces de aquí A otros 20 años Puede que le queden bien Ajá Está bien rico Aquí está comiendo Ya Le traje el plato Y la comida también Veo Se va a quedar reventa Piñata Sí Yes Ya Ya Casi te alcanza Uno Dos Tres Ya Ahí va Ay Vaya Anda a ver El que cayó allá Si tiene dulces Les resumo rápidamente Lo que está sucediendo Como es el complejo De mi mamá Entonces No estoy grabándoles mucho Porque en realidad Lo quiero disfrutar con ella Pero por ejemplo Tom Está ya dormido Está en una silla Del comedor Porque allá donde yo vivo Que hay unas sillas Que no ocupo O sea No sirven Las patas Literal Entonces No se puede sentar nadie Y Él se dormía ahí Entonces Hoy lo que hizo También es buscar una silla Para poder dormirse Pero resulta Que ya comió Ustedes vieron que comió Se hacían Emocionados Con la piñata Ya la reventó Que quiero reventar La piñata Que le traje a mi mamá Y ya comimos Comimos pizza Que traje Que estaba bien rica Que más Que más Que más Que más Todavía no me he puesto La mochila Con el gap adentro Lo voy a hacer Hasta después Cuando vaya a ver Un ratito A mi abuela Porque también Voy a compartir Tiempo con mi abuela Entonces Ustedes más o menos Van a ver Ahí Como es La reacción De ellas Cuando vean la mochila Y que de repente Tom va Ahí adentro Así que pues Aquí estoy Disfrutando De un rico clima Porque está riquísimo No se imaginan Qué rico Es el clima Acá en el campo Bueno Me imagino Que sí Ustedes ya saben Que es rico El clima En el campo Pero al menos El que estoy disfrutando Ahorita está Delicioso Así que pues nada Ya vamos a continuar Bueno No quería dejar De grabar Esta belleza Miren las plantas Que tiene mi mamá Aquí Estas flores Están bellísimas En serio Que me encantan Ahí está Pascua Y veo Que está Muy Muy Expandida Por todo eso Está muy bonita Me encanta Ahí está Don Conejo Hola Don Conejo Ay Qué bello Miren Qué conejo Más bello Este conejo Es de Sebastián O sea Literal Es para Su mascota Tenía dos Pero voy ya Solamente Hay uno Está peinando A la niña Yo le tendría Que estar peinando A usted A ver Qué sale A ver Qué me va a hacer Más allá Más allá Eso No Muy duro No Ahí es lo durito Ahí por tus pies Es lo duro Eso Y Los pies Se los echan Ve Ve Ya van a comer Ya me peinó Mi mamá No puedo ver Cómo quedó La cumpleañera Ya me peinó Y así Me quedó Alguien acaba De despertar Hola Tom ¿Mi cova? Conchito Sí Alonchele ¿Ves? Aquí está Cova Se ha llegado La hora El café Y miren Quién está La parmilla Hola mi amor Ojitos Dormilones Ya tienen sueño ¿Cómo dice? La pata Ah La pata El oso Sebastián Está dando caricatura Mi mamá No ha visto A Tom Aquí A Kiki Vamos a ver Quién le dice Cuando vean Que me voy a poner La mochila Y de repente Vean La cola Se pone Aquí la afuera Tom Mete la cola Tom Ahí va Aquí Hola Hola Tom Hola Tis Tengo Mami Voy a ir a la escuela ¿Le gusta mi mochila? Muchas gracias ¿Voy a ir a la escuela? Sí Voy a ir a la escuela Sí 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 Se va para la luna Tú quieras salir ¿Ya lo había visto? ¿Por qué me había bajado allí? Voy para la luna ¿Ya lo había visto? No lo voy a dejar sacar No Ok Ok Hay dos chuchos A un rato Saludato ¿Ya había visto usted A ver eso? Saludos ¿Primera vez que lo ve? ¿Y qué piensas? ¿Y por qué se ha llevado el plato? Mira Para la luna ¿Voy a ir a la luna? ¿A dónde? Viva allá No lo había visto No lo había visto No lo había visto ¿Les sorprende? No No Sí Yo lo vi Se cruce aquí Bueno Ha llegado el momento De ir a ver a mi abuela Yo no sé cómo tomba ahí Pero no lo puedo ver Y aquí le traje fruta Le llevo también tamales Le llevo una pizza Así que pues Ah También le llevamos dulces De los que Tenía la piñata de cebas Y le vamos a llevar una soda Adiós mami ¿Ya vengo? No sé qué va a hacer Cuando vea que no bajo el bolsón Esto va a estar chistoso Margarita Yo no soy Margarita Me va a decir Yo soy su abuela Jefa me dice así Hay perrito aquí No es buena idea Sacar el tom Así Va No sé Esa es la Ay, la vamos a llevar Tendrán los dos Ok Aquí voto A ver qué dice No quiero que no esté alto Margarita Y te voy a comer Ahorita Si me los como ahorita Sí ¿Qué me va a pasar? Que me va a caer muy bien Ay, no Pues que ya estoy chulca Y se me van a caer Más Si me los como ahorita Mañana te voy a comer Y no te voy a caer Mañana A comer Te voy a comer Ah, bueno Si no se me caen mañana Me los como Sí Vaya, está bueno Ay, muchas gracias Yo le agradezco mucho Oye Porque nos traemos su sosa Ay, me traen su sosa Así como vos me la bebés Ajá ¿Se la vien a tomar? Sí Ah, pues dale esto luego Ponéselo en la mesa Que traemos manzanas Me traen manzanas Gracias a Dios Y por hoy yo quiero Mis viñetos también Porque estos viñetos Son bien Buena gente conmigo Gracias a Dios Pues miren pues Sí, como eso Ven No, se va Pica Uy Yo dije yo Creo que va a venir esto Y es mi más parecido Espera, espera Vábalo a ver Mira Mira, pica Mira Fíjate que yo estaba esperando A tu tía Celina Porque dijo que Iba a venir estos días Ajá Fíjate Y pero mira Gracias a Dios Ya que está hasta aquí Mira Sí va Ay, sí que gracias a Dios Mira Ya mire Mirala Mira Y siempre lo mismo Mira ¿De qué? Y que cargar Santo Dios Mira No me había contado Que ya tiene un hijo Mira ¿Sí? Ya tiene un hijo Mira Mira lo pebre Cómo lo carga allí Mira Es loca Mira Es loca Es loca Mira Es loca Mira Mira lo que carga allí Mira Cómo no quiere tener niños De verdad Mira No quiere ni malito Mira Es loca Es loca Es loca Es loca Mira Es loca Es loca Ay no Celina Por Dios Santo Mira lo que está Arcanza Y dónde te los hallaron ¿Ah? ¿Dónde te los hallaron? ¿A quién? ¿Al bolsón o al gato? No Las dos cosas El gato me lo regalaron Al bolsón se lo compré Anda Sueño Mira Estaba dormido Ay no No Que no tengan que hacer ¿Verdad? Eso no Tener que hacer Uno Que no Tener que hacer Tener que hacer Tener que hacer Tener que hacer Ya les voy a dar comida Mira ¿Cuántos son abuela? Ocho son Ocho Ay qué bonito Ya les voy a dar a mir Pero qué bonito ¿Y a Dios si son hembras o varones? Sí son cuatro hembras Y cuatro varones Ay ¿Y qué les da de comer? Ah pues fíjate que ayer Les hice un arroz ancochado Para darles con tortillas Pero mira Dijeron Allá voy a comer Mira Cuántos son Qué bonitos Y el Sebastián ya encargó chichitos Pero como fíjate que dice él Que él quiere dos varones Yo le digo que le voy a regalar Las mancuernitas Ajá Las mancuernitas Le voy a regalar Ya la conocen Ya me conocen Y tienen hambre Los pobres Pero qué bonito Les ha arreglado Ay les tengo un montón Para que no aguante frío Esto que no aguanta frío Si molestan Solo cuando Cuando este Cuando tienen hambre Pero ella no le quiere Dar de mamar Ya comencé ¿Y este? ¿Por qué está amarrado? ¿Por qué me amarró? ¿Qué está amarrando? Me espanta la gallina Y me saqué una Te amarraron por eso Pero ahora lo tengo amarrado Scott se llama ¿Verdad que Scott se llama? Sí Scott Ay Dame la mano Quiero ver si puede Dame la mano Scott Scott Dame la mano La mano Ahí anda la mamá De los perritos Ay mi abuela Sí tiene muchos animales Aquí tiene un palomo Vean qué bonito Qué coluta Qué bonito Aquí está Scott Que por la gallina Lo tienen amarrado Pero Se les está enseñando Que no lo haga Allá está La mamá De los perritos Ahí está Miren Ahí está Y los perritos Los tiene aquí Ahí Vamos a ver ¿Dónde están? Miren qué bonito Les he arreglado A mi abuela aquí Para que ellos estén Allá duermen Hasta el final Qué bonitos Y no hace nada abuela Solo aruña Así es Así es Miren Aquí Pero fue porque Fue un accidente Así es De la cátida Sí Está bien bonito Tom anda Conociendo Oh oh Vean Anda de curioso Muy muy curioso Ya vieron Ya vieron la reacción De mi abuela Anda de verdad Que oliendo Toto Les tiene miedo A las gallinas A los perros Cuando ve Las gallinas Tiembla El perrito Que está amarrado Por cierto Me dice Que no se las come Solo las asusta Cuando de repente Se les echa maíz Lo que él hace Es jugar Entonces se les estira Y las espanta totalmente Veanlo Me gusta Que explore Y que se vaya Pues también Acostumbrando Me gusta Bueno ¿Dónde está aquí? Viendo A las gallinas Aquí está Explorando Y conociendo A las gallinas Ay ya se va a echar Vean Tom ¿Te ha gustado aquí? Ando explorando Totalmente Y me gusta eso Sigue explorando Y bueno De aquí lo tengo Agarrado Sebastián Está reventando Otra piñata Que es la piñata De mi mamá Que no sé Por qué No le está pegando Ella Ya le pegó Pero tenemos Que amarrarle Los ojos Como un calcetín No sé Dale ¿Qué hay un calcetín? Entonces Yo le pego Un grita ¿Por qué? Dame Dame Porque no se pega Mira Cuánto dulce Tiene Yo traigo Otro ¿Qué hay un calcetín? Ya, ya, ya Estuvo No Concebando La mano Ya viste Que con vos No se puede Pegarle a la pelota A la piñata ¿Quién está meciendo? Lo cargo con correa Porque Hay unos Tarritos Que andan por aquí Mira Entonces No son Mi cacha Ya 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 Dale Con todo Ya 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 Dale La última La última Ya 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 Se cansó usted Puchica Y le puedo pegar Yo Así Con todo ¿Qué le De la tía? No Pele ¿Qué es vos? Ah Buen Atrás de vos cayó algo Mira Sebas Mira Mira Miravi 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 ¿Qué tengo? ¿Qué estoy haciendo? Me voy a hacer Pero si yo te la traje Porque soy así No Me está mojando Todo Qué malo sos A ver Préstamela Préstamela No Dese Salgo Corriendo Vení Vení ¿Para qué? Vení Está tirando Vení Qué mala es Te cayó Te cayó No Mira Está 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 cayendo Reventemos las Sebas No No importa A dónde yo ande No importa Qué tan lejos Esté de casa Pero Sin duda Alguna Siempre Uno regresa Donde es feliz Ese de hecho Muy cierto Yo siempre Regreso aquí A ver a mi familia No O sea No me desconecto del todo Con ellos O con ellas Simplemente Me gusta también Estar pendiente De ellos Que no les falte la comida Si en caso puedo Que no les falte nada Mi abuela estaba enferma No podía venir Hace unos días Pero le mandé Todo lo que pude Medicina Frutita Todo Todo lo que pude Así que pues Hoy igual Entonces sin duda alguna Les quiero decir que Me siento muy contenta Porque No quiero olvidar De dónde yo vengo Sin duda alguna Estoy nerviosa ahorita Si lo notaron Estoy repitiendo La misma palabra Sin duda alguna Es porque estoy nerviosa Pero es porque Estoy hablando De un tema Que me pone muy sensible Y Bueno Muy pronto Espero poder regresar Y hacerles videitos Acá en el campo Con mi abuela Si es posible Porque me encantaría La verdad Volver A estar aquí Unos días Y Recortar Y Estando en el lugar Creo que Mejor Todavía Recordar Lo que Lo que se ha vivido Lo bonito Que se comparte Con la familia Porque a veces Siento que olvidamos eso Y Por favor Siempre ayuden A sus mamás A sus abuelas Son el tesoro Más Más Grande Más valioso Que Dios nos regala Y Aprovechenlo A lo máximo Y jamás Jamás Dejen que nada Les impida No ver a su familia Jamás Siempre Recuérdenlos Y Ayúdenles De cualquier manera Que sea posible Ayúdenles No los dejen Solo Mucho menos A sus abuelos Sus abuelas Sus mamás Se llevan En el corazón Siempre Pero mientras Diosito Nos dé vida A todos No dejemos Que esa oportunidad Pase Ay Mi Dormilón Dormilón Ay Tan bello Bueno Creo que se adaptó Al lugar Y encontró Donde dormir Este es el cuarto Donde yo duermo Cuando vengo A quedarme Donde mi mamá Y miren Quien También se va a quedar A dormir Ahí Bueno Tomcito Tom De verdad Que es Un animal Que les digo Es súper Súper Obediente Me encanta Apenas Hay luz Todavía En serio Que ya está Oscureciendo Así que pues Yo les dejo Hasta que este video Tom Está dormido Yo ya me voy A ir Ya casi Les cuento Que acabo de venir De dejarle pasar A mi abuela Por eso Me ven Cansada Pero bueno Ya me despido Espero que les haya gustado El video Y sobre todo Que lo hayan disfrutado Que dejen su bonito like Que compartan Y nada Mi gente Gracias por dejar Ese bonito like La verdad que Es un gran Gran apoyo Nos vemos En el próximo video ¡Woohoo! Solo está mal Me quedó Para estar Un almuerzo No quise Lo atorquí Ahí lo pucha Sí Vamos a quedar Bien chivos Mami venga Pero cierren los ojos No No venga Ya No venga Sí venga No venga Cierren los ojos Por favor Cierren los ojos Venga No tengan miedo Bueno Me voy a poner ya a trabar No No ¿Cómo Yo? ¿Y cómo? Pues Va Yo me voy a parar Vea para allá Cierren los ojos No Cierren los ojos Cierren los ojos Ajá Feliz Cumpleaños Y ya Eso fue todo Pensé que le iba a dejar Bastante basura Yo no fui listo Mira Eso cayó Ve Yo no quise hacerle la hora de traster Porque iba a dejar basura Salud Y con que No Gracias Baja el miedo Mira No Yo dije Me voy a pintar de algo No Yo No Yo Gracias por ver el video.